Les voy a contar un secreto ¿Cómo se hace para que un caso judicial quede en nada? Es posible, sí, lo es Cuando un caso llega a los tribunales hay quien cree que no hay quien le pare que ya si has de ir a prisión por cometer un delito nadie podrá evitarlo y si hay que indemnizar a alguien porque metiste la mano en la caja tampoco Bien, pues no es verdad, hay fórmulas En los últimos meses, no años, no, meses Miren, un error de la jueza de instrucción anuló la instrucción del caso Isofotón Era un caso que llevaba abierto desde 2015 y salpicaba a tres ministros del gobierno de Sánchez Se equivocó la jueza, se le fueron los brazos y carpetazo También fue una jueza, María Núñez Bolaños a quien por error, supongo, le prescribieron seis piezas del caso de Losere Se archivaron causas por más de 634.000 euros de Losere otorgados de forma ilegal Vamos que se regaló más de medio millón y no será juzgado nadie por ello Le ocurrió lo mismo en Santiago de Compostela cuando se empezó a investigar la financiación ilegal del PSOE de Santiago de Compostela pero la fiscal se quejó de que a la jueza se le pasó la prescripción y quedó archivado el caso y nunca se investigó esa financiación del PSOE en Galicia El caso Plus Ultra, hombre, se acuerdan las ayudas a la compañía venezolana más de 50 millones de euros que no tenía ni un solo avión Esa compañía aérea, los pocos aviones que tenía estaban siendo alquilados Bien, pues el caso, que era un escándalo en toda España El caso Plus Ultra se archivó por un error administrativo Si hubo o no malversación de fondos públicos nunca se sabrá Y así podemos seguir Un error en la instrucción Está a punto de anular la causa judicial contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil O el final de la causa al hermano de Chimo Puig Se ha acabado la causa al hermano de Chimo Puig Por un error del juzgado Y ya no se pueden aceptar más pruebas Cuántos errores, ¿no? ¿Qué? ¿Será casualidad? Le hemos preguntado al abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad José Carlos Velasco Si es casualidad, si esto puede ocurrir o se puede provocar Buenas tardes, Alberto Los archivos en los procedimientos penales se pueden producir de dos formas En principio hay un sobresimiento libre y un sobresimiento provisional ¿Qué significan estos dos tipos de archivos? Bien, pues que o bien no es delito o bien no hay pruebas para seguir investigando a alguien ¿Se pueden provocar esos archivos? Es decir, ¿pueden suceder circunstancias especiales para que se archiven las causas? Por supuesto que sí Hablamos de, por ejemplo, prescripción de los delitos Es decir, que pase un tiempo y ya no se pueda actuar contra ellos a pesar de estar abierta la causa O, por ejemplo, que no se prorroguen las fases de instrucción y entonces estén fuera de los tiempos procesales También se puede dar el caso de que se produzcan posibles nulidades que son acciones que se han realizado contra derecho, contrario a derecho y que, por tanto, cuando se producen anulan pruebas que pueden ser fundamentales para el procedimiento Por lo tanto, gracias, abogado Esto queda claro Esto se provoca ¿Cómo hay mil fórmulas? Pero se provoca Es casual que tantos casos que afectan al PSOE y que son escándalos de primera línea que llegan a lo más alto del gobierno queden archivados Señores, un país que no tiene una justicia limpia y transparente no es una democracia Y es solo el principio Tenemos que contarles más